La recaptura del quinto preso fugado de la comisaría, del calabozo de la comisaría novena de Limpio. Vamos a recordar que seis se fugaron el domingo pasado y ahora es el quinto recapturado y se trata de Roberto Gabriel Amarilla Silvera, de 33 años de edad. Esta persona estaba en una vivienda en el asuntamiento Remancito de Villa Halles. La policía ya tenía más o menos identificada la casa donde estaba este prófugo y entonces fueron a sitiar el lugar y lo detuvieron a esta persona, que incluso es este fugado considerado cabecilla del grupo de la fuga masiva. Según el comisario, es un peligroso asaltante y que había formado parte incluso de la gavilla de Yacarepo, un conocido malviviente, por llamarlo de alguna manera, era temible, era Yacarepo y esta persona había formado parte de su gavilla. Emilio Alfonso, comisario principal. En un domicilio, acá en la zona, y al percatarse que nosotros ya estábamos rodeando el lugar, intentó fugarse del lugar, pero no tenía más oportunidad ni tiempo porque nosotros ya estábamos rodeando. Entonces, sin poner tanta resistencia, digamos, pudimos recapturar a este delincuente. ¿Está en el alcance de algún familiar? Estaba en el alcance de algún familiar, seguramente estaba escondiendo de la justicia y de nosotros mismos, porque seguramente él, su conciencia lo sabía de que estaba siendo buscado. Y a través, como dije, una ardua tarea que tuvimos que realizar el día de ayer, ya que estábamos nosotros haciendo el trabajo de inteligencia, y hoy se pudo materializar esos trabajos y ya lo tenemos a este delincuente bajo las rejas. ¿Era parte de una importante organización criminal? Asimismo, tiene frondosos antecedentes, todo por roba agravado. Estamos recabando más informaciones. Este delincuente formaba parte del grupo, el famoso Yacarepo. Ustedes se acordarán de este delincuente. Este era uno de los soldados. Y entonces, es temible este delincuente. ¡Gracias!